el ministro de Economía, Nicolás Grau, que está arriba de un avión, pero está con nosotros. Prácticamente arriba de un avión. El ministro estaba con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, Iván. Hola, Angélica. No estoy prácticamente arriba de un avión, sino que estoy arriba de un avión. Pero recién partió el parque, así que espero que podamos tener un buen rato de entrevista. Ya, excelente, ministro. A ver, primero, ¿decepcionado por la decisión de la CAP? Sí, la verdad que sí. Y sobre todo, como lo he dicho en otras entrevistas, molesto por la situación, muy preocupado por lo que esto puede implicar para el futuro de las personas en vivo vivo. Y además siento, lo he dicho en otros lugares, en otras entrevistas, que aquí lo que ha sucedido es que las empresas, en cierto sentido, tenían un compromiso con el país, con la comunidad, con sus trabajadores, y han fallado a ese compromiso y a la responsabilidad que tenían de sacar esto adelante bajo las condiciones totalmente excepcionales que se generaron a partir de la sobretasa. Eso le iba a decir, ministro. Uno pensaba que realmente a las empresas afectadas por el supuesto dumping chino se les habían dado todas las condiciones que habían pedido. Entonces, ¿qué faltó aquí? O sea, no es que uno supone, sino que eso es tal cual lo que tú estás diciendo, Angélica. Las empresas, y esto fue muy transparente para el país, hicieron unas solicitudes de sobretasa, presentaron antecedentes correctos en ese sentido, es decir, hicieron una buena solicitud. La discusión de sobretasa no es algo político, sino que una discusión técnica basada en evidencia, y eso avanzó a través de nuestra institucionalidad. Y lo que las empresas plantearon cuando eso ocurrió es que, en la medida que tuvieran esa sobretasa, Guachipati iba a poder continuar. Ahora, ¿qué pasó acá? Yo lo he dicho en otras entrevistas y es algo bastante claro. Lo que sucedió es que hay dos empresas involucradas en este proceso. Una es la que vende bolas de acero a las mineras, que es Mólico, y la otra es Guachipati, que le vende los insumos a Mólico para producir esas bolas de acero, que son estas barras de acero. Una vez que las sobretasas generaron condiciones excepcionales para que aumentaran tanto la venta como el precio de esas bolas de acero que vende Mólico para la minería, estas dos empresas, Mólico y Guachipati, tenían que renegociar, en el fondo, los precios y las cantidades de venta, de los insumos que le vende Guachipati a Mólico. Y ese proceso de renegociación es un proceso que, con el tiempo, fue fracturando las confianzas entre las empresas y finalmente no llegaron a acuerdos. El no llegar a acuerdos, que es algo relativamente nuevo, que sucedió hace algunas semanas, en el fondo, implicó que Guachipati no tenía a quién venderle sus barras y, por lo tanto, económicamente se tornó inviable. Entonces, lo nuevo que ha sucedido acá, porque se han dicho muchas cosas, lo nuevo es que las dos empresas no llegaron a acuerdos. Eso es lo que pasó en las últimas semanas y que gatilló esta decisión. Claro, técnicamente, Guachipati o CAP no le pudo subir el precio a sus barras de acero de acuerdo a lo que se suponía que iba a pasar con las sobretasas. El problema es por qué esto no se previó, porque esto era una condición de mercado que era más o menos evidente, que Mólico, que le compra como el 70% de su producción a Guachipato, iba a tener disponibilidad de acero barato aún a pesar de las sobretasas, digamos, con otros proveedores. O sea, Iván, a ver, creo que hay que ser preciso en esto. No es que... A ver, los detalles de la conversación entre las empresas lo tienen que decir las empresas. Pero esto no es blanco y negro. No es que no pudo subir nada los precios o sí pudo subir los precios, sino que probablemente lo que sucedió entre las empresas es que no llegaron a un acuerdo respecto a cuánto iba a subir el precio. Tiene que ver con la intensidad de esto. Ahora, tu pregunta es muy razonable. Es decir, bueno, ¿qué es lo que no se pudo prever? A mí, Guachipo, lo que no se pudo prever es la falta de responsabilidad de las empresas de no haber llegado a un acuerdo. Un acuerdo de este tipo, por supuesto, tiene dificultades, pero empresas de esta naturaleza lo hacen todo el tiempo. Son acuerdos más que estas dos empresas llevan haciendo durante décadas. Y lo que sucedió acá es que se rompieron las confianzas, no pudieron hacer ese acuerdo, y entonces, finalmente, Molligop decidió seguir otro camino. Y claro, si esto fuera dos empresas normales, digamos, en una situación normal de mercado y que se ponen o se ponen de acuerdo, uno diría, bueno, eso es lo mismo. Son dos empresas privadas que tienen todo el derecho a ponerse o no ponerse de acuerdo. Pero aquí no es la situación. Y por distintas razones. Primero, porque este no acuerdo va a implicar una gran cantidad de personas sin empleo. Segundo, porque estas dos empresas le pidieron al país un esfuerzo excepcional. Estas dos empresas le dijeron, cuando estaban pidiendo la sobretasa a todo el país, que el acero era estratégico para Chile, que implicaba mucho empleo, y que, por tanto, se le pidió un esfuerzo excepcional al país a través de este procedimiento institucional de la sobretasa. Entonces, cuando uno le pide al país que se haga un esfuerzo excepcional, cuando todos los sindicatos, la comunidad del Bío Bío hizo un gran esfuerzo por esta empresa, y no solo los sindicatos de Huachipato, sino de distintas empresas de toda la región del Bío, se unieron para que esto ocurriera. Entonces, se hace todo este gran esfuerzo del país solicitado por las empresas, y después las empresas no son capaces de ponerse de acuerdo, por supuesto que eso genera una gran molestia, y es lo que a mí me tiene muy indignado respecto a esta situación. Ministro, la aplicación de sobretasa también implicó una tensión con China, y entonces, ¿valió la pena entrar en esa tensión con China para que finalmente la empresa termine cerrando la planta? A ver, yo diría lo primero, Angélica, que algo que nosotros hemos hecho durante todo este proceso, es seguir el camino institucional. Yo sé que esto a veces se da por sentado, pero no es así en muchos otros lugares. Aquí lo que ocurrió es que en los tratados de libre comercio existe la facultad de los países que frente a la evidencia de dumping, que es una competencia desleal, una desigualdad en la cancha, en el fondo, los países puedan corregir eso a través de la sobretasa. Es en defensa del libre comercio que existe justamente la posibilidad de sancionar el dumping con sobretasa. Por lo tanto, es una decisión basada en antecedentes y en el ejercicio de los derechos que tiene nuestro país, como todos los países que son parte de acuerdos de libre comercio y que son parte de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, si la pregunta es más general, si valió la pena hacer esfuerzo, hacer mucha gestión, por ejemplo, hacer un esfuerzo por acelerar la discusión en la comisión y que no es institucionalidad, Exacto, se apuró toda esa discusión. avanzar a lo más rabio posible. Si tenía sentido meterse a esto con la profundidad que le hicimos nosotros como gobierno y con el esfuerzo que le hicimos, por supuesto que sí, porque uno siempre en Gélica tiene que hacer el mayor esfuerzo posible por generar empleos de calidad en un país, por estar con las personas y en última instancia hacer justamente todos los esfuerzos que sean necesarios para que esos empleos se puedan mantener. Por lo tanto, yo siempre voy a pensar que uno debe hacer ese máximo esfuerzo más allá de que después producto de, digamos, malas acciones, de decisiones equivocadas, de actuaciones irresponsables, en este caso de un par de empresas, el resultado no sea el esperado. Ahora, dicho eso, ahora en fuentes de la compañía dicen que además se requiere una modernización de la institucionalidad de esta Comisión de Antidistorsiones de modo que pueda pesquisar de la mejor manera la ilusión. Esto es que un producto con dumping pueda entrar a través de otra frontera que no tiene esa restricción, digamos. Y dos, que las medidas antidistorsiones sean más largas, porque las que se proponían ahora eran por seis meses o por un tiempo acotado y que en otros países esas medidas se usan o se aplican por más tiempo, tiempos que tienden a regular de mejor manera los mercados. ¿Usted piensa que se necesita una modernización de esta institucionalidad? Mire, yo creo que hay que dividir la conversación, Iván. Quienes plantean que hay que hacer una discusión respecto a nuestra institucionalidad que nos protege del dumping. Por supuesto, todo esto en el marco de los parámetros que define y de los rangos que define la Organización Mundial de Comercio. Es una discusión que tiene mérito y uno, por supuesto, la puede tener. Hay algunos parlamentarios que la han planteado y es algo que se podría discutir. Nosotros no tenemos una... digamos, no hemos hecho un planteamiento específico como gobierno, pero es una discusión que tiene mérito. Pero yo no la pondría... Esto no tiene que ver con el cierre, porque todo esto era conocido, insisto. Las empresas, cuando le dijeron al país en marzo del año pasado que se necesitaban estas tasas y que tenían buena evidencia para sostenerlas y que si eso ocurría, efectivamente se podía evitar el cierre. No lo condicionaron, además, a todo otro tipo de cosas. Y este diagnóstico que existe respecto a la institucionalidad antidumping es un diagnóstico que existe hace mucho tiempo en Chile. Que insisto, tiene sus propios méritos, pero no es algo que pueda estar explicando el anuncio del cierre. Para explicar el anuncio del cierre uno tiene que tratar de entender qué fue lo nuevo que ocurrió entre el anuncio de que reabrían sus operaciones o que evitaban el cierre y el anuncio de ayer. Y lo nuevo que ocurrió, que fue hace unas pocas semanas, es que las empresas se distanciaron finalmente y no llegaron a un acuerdo en un asunto fundamental que es crítico para el desarrollo de la operación de Guachipato porque Molico compra el grueso del producto Guachipato. Eso es lo nuevo. Y eso es lo que tienen que dar explicaciones de las empresas de por qué, después de todo este esfuerzo que se hizo como país, ellas fallaron a la región del Bío Bío de esta manera. Ministro, finalmente, ¿qué cree usted que hay de fondo acá? Porque las empresas dicen que no se pudieron poner de acuerdo en los precios, pero ¿es eso finalmente que la lanta Guachipato no es viable y un síntoma de eso podría ser que apenas se anuncia que se va a cerrar indefinidamente la acción de la CAPSV? ¿Cómo lo ve usted? A ver, respecto a las acciones yo creo que no me corresponde hacer hipótesis al respecto porque es una cuestión que puede variar en algunos días. O sea, creo que eso es muy prematuro para tomarlo como un antecedente más afirme. Pero yo acá creo que lo que corresponde es tomar lo que dijo la empresa en su minuto que es la que está en mejores condiciones para evaluar de qué depende su viabilidad financiera y fue la empresa Guachipato en este caso en particular la que señaló que bajo las condiciones que solicitó era viable económicamente. Yo no puedo, o sea, ningún Ministerio de Economía Angélica Iván va a tener la información de la estructura de costos de una empresa. Por lo tanto, nosotros no sabemos los detalles y no podemos ver en el fondo digamos cuán sólida fue esa afirmación. Pero es una afirmación que dada la relevancia que esto tiene dado el esfuerzo que hizo el país uno tiene que tomar como cierto lo que la empresa señala en un minuto. Y la empresa dijo yo lo que necesito para ser viable es que me iguale la cancha y que deje de existir esta competencia desleal. Y esa igualada de cancha tenía una expresión en sobre tasas tanto en las bolas de acero como en las barras de acero. Haber igualado esa cancha es algo que efectivamente se realizó y después a pesar de todo ello se toma esta decisión que es muy sorpresiva. Ahora, mi impresión es que lo que ocurrió acá es que la negociación entre ambas empresas se actuó estirando el elástico de ambas empresas y actuando de forma muy irresponsable como si fuera una negociación cualquiera y no una negociación de la que dependen 20.000 trabajos y que una negociación que sea en un contexto de un gran esfuerzo que ha hecho el país. Eso es lo que yo creo que ha sucedido y los privados por supuesto tienen todo el derecho a hacer sus negociaciones como estimen pertinente pero en este caso en particular tenían una responsabilidad distinta en la forma en que se hacía esa negociación y a esa responsabilidad fallaron y yo espero honestamente sé que es difícil pero yo espero honestamente que eso se revierta y que se sienten a conversar y solucionen el problema eso es lo que correspondería de acuerdo a lo que ha sucedido en el país no buscar distintas explicaciones o distintos ángulos a esto que todos eran conocidos cuando ellos digamos hicieron este compromiso al país en marzo de este año todo eso era conocido la institucionalidad la dificultad del mercado todos los elementos extras que se han dicho eran conocidos aquí lo nuevo es que no se pusieron de acuerdo claro y también la capacidad de otros proveedores de sobre sobre estoquearse con precios subsidiados por el dumping ministro eso también era ese es un tema bien relevante pero también era conocido era previsible claro oiga le preocupa al gobierno la implicancia política que tiene un cierre como el de Guachipato que se va a producir justo a un mes de las elecciones mire más allá de la elección Iván a nosotros siempre nos va a preocupar el empleo y en este caso además no solo son empleos sino que una empresa que es muy importante para el país y una empresa que tiene una serie de encadenamientos productivos que son muy relevantes y eso es lo que explica que nosotros hemos hecho un esfuerzo tan grande como gobierno y en particular yo como ministro de economía en este tema porque es muy relevante y me preocupa yo sé que esto tal vez alguna gente puede pensar que es anexo pero para mí no lo es yo he estado muchas veces con los sindicatos Iván Angélica el primero de mayo esto lo he contado en otros lugares nos invitaron a una misa en Talcahuano y estuve con las familias de Guachipato se me acercó gente para hablar de lo importante que es no solo productivamente y empleo sino en términos más sociológicos culturales esta empresa para la región entonces yo siento un compromiso con esa persona una de las cosas que siempre nos pide el presidente Boric es estar en terreno porque cuando uno está en terreno conversa con la gente se mira a los ojos tu involucramiento es distinto en el proceso entonces a mí la verdad las elecciones las implicancias más políticas generales honestamente puede ser no creíble pero honestamente también es de segundo orden para mí lo importante son toda esa gente con la que hemos conversado con las que no hemos mirado en conjunto que por de pronto yo espero que las empresas se pongan de acuerdo pero nosotros vamos a estar ahí con ellos y esa es mi preocupación principal los empleos y la gente eso le iba a decir ministro y que puede hacer el gobierno por ejemplo está promoviendo algún tipo de conversación entre las dos empresas para que se pongan de acuerdo está participando de eso nosotros lo que es muy buena pregunta nosotros ofrecimos durante las últimas semanas cuando tomamos conocimiento de la dificultad que estaban teniendo estas negociaciones nosotros ofrecimos ayudar en algún mecanismo de mediación probablemente no esto por nosotros pero buscar un buen mecanismo de mediación existen en el sector privado ese tipo de procedimientos pero no fue considerado por parte de la empresa el ministro de economía Nicolás Grau esta mañana en mesa central ministro muchísimas gracias por la gentileza ¿a dónde va? de viaje voy a Coquimbo aquí tenemos toda actividad muy importante una es vamos a hacer una una comisión extraordinaria de la comisión de economía que es presidida por doctor Pino diputado de la zona que ha hecho un muy buen trabajo en materia del proyecto de permiso así que estamos muy muy agradecidos y creemos que es importante también descentralizar las discusiones del parlamento y además algo muy relevante es que vamos a la a la inauguración de una planta de pirólisis que fue una planta que fue la primera inversión agilizada apurada en todo este proceso que hemos hecho de recorrer todo el país apurando la inversión en estas mesas de inversión que ya hicimos en todas las regiones salvo la región metropolitana la primera región en la que fuimos fue Coquimbo y uno de los primeros proyectos que buscamos agilizar fue justamente esta planta de de pirólisis que una una planta que en el fondo toma neumáticos y los transforma para hacer economía circular y ocuparlo en otros procesos productivos así que es bonito porque en el fondo es la muestra de que cuando uno recorre el país acelera los procesos de inversión esto tiene consecuencias concretas y es bueno ir a a celebrar también esas consecuencias así que vamos a ir a la inauguración de esa planta bueno un abrazo que esté muy bien bueno un abrazo bueno un abrazo gracias